Después de mucho tiempo he vuelto a Barcelona, de hecho esta era la que antes era mi habitación, que mi madre ha convertido en algo raro Tengo ahí esto de Adidas, bueno... ¿Cuántos likes, Rach? Mira, ha dicho 10.000 Estoy en Barcelona ahora mismo, así que la intro de hoy la hago sin foco y seguramente como veis se ve un poco mal Pero bueno, es para contaros un poquito, ya hasta el próximo año no creo que suba absolutamente nada más Así que feliz año 2019, espero que sea un año de éxitos Y nada más, os dejo con un partido, el último partido que jugamos del Canillas con el Alza Mira, yo jugué la primera parte y 10 minutitos de la segunda, así que lo que os voy a subir yo va a ser la primera parte La segunda parte la tendréis en mi canal de Víctor, os lo dejaré en la descripción por si la queréis ver Pero en la primera es la parte en la que metí un auténtico golazo, que hacía tiempo que no metía un golito así, bastante, bastante guapo Así que lo vais a ver en este vídeo Nada más, al final no sé si lo despediré o no, pero no creo porque estoy muy vago, estoy aquí en Barcelona Y solo quería eso, que vierais el golito de este, así que vamos con el mejor locutor del mundo mundial, que soy yo Muchas gracias a mí mismo por la presentación, muy bonita Bueno, el partido empezaba, como veis, yo en este partido jugaba de extremo izquierdo No jugaba delantero como en el último vídeo que os subí, que ya visteis que no me había encontrado muy cómodo Pero en esta ocasión pues volví a jugar en mi sitio El partido empezaba, ahora lo veréis, con algo que no nos suele pasar Y es que somos el equipo menos goleado de la liga de momento Pero un error defensivo entre el error y la suerte que acaban teniendo Nos meten el 0-1, ya os digo, era minuto 5, minuto 10 También se, yo creo que se agradece, incluso es mejor que te marquen los primeros minutos para poder reaccionar Que como ya veréis, hicimos Nos metieron, como os digo, en los primeros minutos Nosotros a partir de ahí, yo creo que no recibimos ni un chute a portería a partir de ese minuto 5 No lo recuerdo bien, ahora lo veremos, pero creo que no Ahí le hicieron la falta, como veíais, a nuestro medio centro defensivo Bueno, el tiro al final no salía perfecto, aunque hemos metido muchísimos goles de falta esta liga Pero ese quedaba en absolutamente nada Seguían llegando pelotas, ahí por ejemplo una que corría yo, que no conseguía llegar Aquí ya veréis otra oportunidad bastante buena que tenía yo Me iba del primer defensa, hacía el pase Y finalmente la perdía el delantero centro, intentando llegar a portería En la siguiente jugada, pues algo también bastante parecido Pelota al hueco que recibía yo Hacía, ya lo veréis ahí, un recorte Intentaba poner el centro, pero el defensa finalmente mandaba la pelota Mandaba la pelota a córner Seguíamos teniendo oportunidades Una aquí que nos hacemos un poco el lío con el delantero centro Yo le acabo metiendo el pase y él finalmente no llega por muy poquito, llegaba al portero Intentaba ahí un buen pase, pero al final ya os digo que se me iba un poquito larga Ahí también un muy buen control de nuestro lateral Hace ahí el buen centro, pero finalmente Pasa esto, el árbitro pita penalti por esta entrada del defensa Yo lo estaba hablando cuando chutaba el penalti nuestro chutador Les decía, a mí no me ha parecido penalti Y sigue sin parecérmelo viéndolo ahora El tiro es perfecto, obviamente, metemos el 1-1 Ya veréis que no es el único penalti del partido Bueno, ahora seguíamos teniendo alguna ocasión de ataque Nosotros yendo al contragolpe Ahí yo la pongo a cámara lenta para que se vea bien Recortaba el defensa Y es que la cámara no lo acaba de grabar bien Pero bueno, si se ve un poco el recorte Yo hacía el recorte, como os digo, el amago de tiro Me iba para el centro y el chute finalmente no acababa en buen puerto Finalmente se iba fuera Otra buena jugada por ahí Él hacía el pase al medio centro Que también intentaba poner el centro Pero acababa la pelota yéndose a córner Ahí también otra jugada de ataque Gracias al pase en nuestro medio centro Y, como veis, ahora mismo pasamos a un penalti ¿Por qué? Porque no lo grabamos No grabamos el penalti Un penalti que me hicieron a mí, de hecho Tras un recorte, el defensa me arrollaba Pero como veis, el penalti finalmente lo acababa parando el portero Algo que yo creo que no había pasado en toda la liga Creo que habíamos metido todos los penaltis Pero en este caso nos lo paró el portero de la Altamira Muy bien parado Y aquí viene el gol del 2-1 Ya veis como hace la peina nuestro delantero centro La cojo yo, hago un recorte Le pego la vaselinita al portero Y le meto el 2-1 en el marcador Un bastante buen gol Ya lo veréis Bueno, os pongo la repetición ahí Un poquito más de cerca Incluso a cámara lenta La verdad es que no suele meter muchos goles Esta temporada creo que es el segundo o el tercero que meto Pero este, bueno, fue especialmente bonito Así que sí o sí tenía que traeroslo Ya veis ahí como la levanto después del recorte Y meto, como os decía, el 2-1 Justo antes de la media parte Faltarían quizás 10 o 15 minutos Para que el árbitro pitara el final de la primera parte Otra jugadita buena que nos hacíamos ahí Acababa poniendo el centro Pero que finalmente tampoco llegaba a rematar Nuestro delantero centro Irving Acaba haciendo falta además En esta jugada también me voy por la banda Se la recorto ahí Me voy de 2 Pero ya veréis como finalmente Finalizo fatal Hago un tiro que me sale fatal Que le llega al portero ahí Y ojo con esta Porque esta si el pase no lo llega a cortar el defensa central Ya veis como me llegaba a mí Totalmente solo Finalmente la cortan Y no me podía llegar la pelota Por aquí tenemos una jugada Ellos piden mano Pero atención a lo que hay Hay una falta bastante, bastante clara Yo creo que si le llega a enganchar Vamos, le mata Y finalmente esta jugada Acababa con un pase Que se le iba muy, muy, muy rápido Para afuera Y con esto llegamos Al final de la primera parte Como os digo La segunda la subirá Víctor Así que o la tenéis ya O la tendréis muy pronto en su canal Lo tendréis todo en la descripción Y nada Espero que os haya gustado esta primera parte Y por aquí ya me despido Voy a poner algunas fotos de fondo De, no sé Voy a ir comiendo O alguna cosita así Para nada Para despedir el vídeo Espero que os haya encantado Feliz 2019 Feliz Navidad Aunque ya ha sido Pero bueno Nos la felicité Así que os lo digo ahora Y nada más Nos vemos el año que viene